El puente Pumarejo inaugurado el pasado 20 de diciembre se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades de tránsito ante la costumbre que se ha tomado por parte de conductores de parquear para tomarse una selfie. Se recordó la prohibición de estacionar en un puente según la norma establecida en el Código de Tránsito. Se han llevado a cabo más de 30 comparendos entre educativos y unos con posibles sanción por parte del inspector por estacionar en un puente vehicular que de acuerdo a la norma de tránsito está prohibido hacer uso de la misma pará para estacionarse. Se hizo una invitación a los ciudadanos a ubicar vehículos en parqueaderos antes de subir al viaducto. Las sanciones de acuerdo a la infracción que si no me falla la memoria la C02, si no se cancela ese comparendo entre los cinco días puede estar alrededor de los 440 mil pesos. La policía de tránsito inició los controles para que no se continúe en la práctica de parquear en la obra recién inaugurada y evitar accidentes de tránsito.